En el 2019 concretamos un proyecto en conjunto entre la municipalidad y provincia a través del cual adquirimos instrumentos musicales para talleres dirigidos a los jóvenes de los barrios. Se gestionaron fondos por más de 700.000 pesos para la compra de una batería, guitarras eléctricas, un equipo de sonido, proyector y otros elementos. Sabemos que trabajando juntos por la cultura es la clave para que niños y jóvenes puedan desarrollarse.